¿Qué es lo más extraño que hace alguien que conoces para ahorrar dinero? Solía trabajar en una pizzería y de vez en cuando, alguien pedía una pizza para recogerla, y nunca venía a buscarla. Cuando eso ocurría, los empleados podían llevársela a casa. Mis compañeros de piso y yo, como éramos unos imbéciles, llamábamos para pedir una pizza que obviamente nunca se recogía, y luego me la llevaba a casa. Mi padre tenía un amigo que solo utilizaba una bombilla a la vez, la desenroscaba y se la llevaba a la habitación de al lado. Conozco a una señora que no para de recoger esos pequeños sobres de ketchup que te regalan en los locales de comida. Es conocida por haber recogido hasta un kilo de ketchup en un solo día, en su bolso, de todos los locales de comida de la ciudad. Más tarde rellena pequeñas botellas, y las vende como si fuera ketchup casero a gente desprevenida. Ahorrar sin llegar a los extremos está bien, pero aún mejor es generar dinero, aprovechando todos los recursos que ya tengas. Por ejemplo, descargando Honeygain y compartiendo tu conexión a internet. Y si además tienes viejos teléfonos que ya no usas, es una buena oportunidad de generar algo de dinero de forma pasiva. ¿Qué fue lo más raro que hizo el niño rarito en la escuela? Un chico con el que crecí, empezó a llevar una cota de malla casera a la escuela, en nuestro primer año de instituto. Todos los días durante los cuatro años. ¡Qué maravilla! Ese tío seguro que jugaba mucho a Skyrim. Siempre fue bastante raro, pero era bastante agradable. Así que me sentí cómodo preguntándole, ¿por qué había empezado a llevarla? Procedió a explicar las ventajas defensivas de la cota de malla, frente a los objetos punzantes y contundentes, durante unos cinco minutos completos. Básicamente, me encogí de hombros y le dije, tiene sentido. Y ambos nos fuimos a nuestras clases. Hombre, según he oído, en la tamla cota de malla es un objeto casi obligatorio. Si o no, gente. El niño raro de la escuela primaria se autoproclamaba extraterrestre. Una vez, mientras esperaba el autobús, me dijo, ¿en mi planeta comemos gente como tú? Y procedió a morderme. Madre mía. No sé por qué, pero me ha recordado el mordisquitos de Futurama. Más tarde nos hicimos amigos, y solía darme masajes durante la hora del almuerzo en el patio. Bueno, al final era una línea higiena majo. ¿Qué es lo más turbio que has hecho? De lo que no te arrepientes. En medio de la mudanza, volví a mi apartamento. Tenía dos compañeros de piso, y faltaban cosas en mi habitación. En resumen, una de mis compañeras de piso, lo tenía todo escondido en su habitación. La llamé y le dije que faltaban cosas de mi habitación. Y me salió con la mentira, de que un par de chicas vinieron a ver mi habitación, ya que me estaba mudando por el accidente. Larga historia. Y que debían haber cogido mis cosas. Así que cuando ella no estaba, empaqué todas mis cosas. Luego cogí una bolsa de basura negra gigante, y me tiene ya todo lo que pude de su armario. Lo llevé al medio de la nada. Cabe un agujero y lo quemé. Me llamó chillando, diciendo que sus cosas habían desaparecido. Le dije que las dos chicas debían haber pasado por allí, y se habían llevado sus cosas también. Dulce venganza. O una historia con un final feliz. Hay que admitir que es agradable ver cuando los malos obtienen su merecido. Que acabó con la amistad con tu mejor amigo. Tenía una buena amiga en octavo grado, que era una persona muy amable y cariñosa. Pero nunca estuve enamorado de ella. Ella me revolvía el pelo, y a veces me ponía la mano en la pierna. Así que yo hacía lo mismo. Bueno, parece que tenían una amistad muy cercana. En ese momento su novio estaba al tanto de nuestra relación, y le parecía bien. Incluso era buen amigo de él. Un día me llamaron al despacho del director, y me dijeron que mi amiga me había acusado de agredirla de la peor forma. Me pasé dos horas llorando, viendo cómo revisaban mi teléfono, e interrogaban al novio y a la chica. Al final se descubrió que mintió a sus padres, porque le pillaron saliendo con su novio. Y me utilizó como chivo expiatorio. Madre mía, menudos amigos e amigas que se busca la gente. Encima creo que muchas veces la gente no entiende, que una acusación de ese tipo literalmente puede arruinar la vida de una persona. Así que esperemos que en un futuro, la gente se tome mucho más en serio este tipo de acusaciones. ¿Cuál fue el incidente de tu escuela? Mi profesor de inglés me contó que unos años antes de que yo estuviera en su clase, tenía un chico que era alto y un poco grande, pero que era tranquilo y que nunca causaba problemas. Y hacía su trabajo en su mayor parte. Unas semanas más tarde, el chico no había asistido a clase durante dos semanas, y ella preguntó a la clase dónde estaba. Todos los chicos se callaron y uno de ellos dijo, lo arrestaron por golpear y agredir de la peor forma a una chica. Y va a ir al reformatorio. Hay dos tipos de gente tranquila, los que lo son y los que lo parecen. Mi profesor de ciencias me contó lo siguiente. Tenía una alumna, una chica que era muy trabajadora, y tenía una buena actitud y se comportaba bien. Pero en el transcurso de unas pocas semanas, sus notas empezaron a bajar y empezó a comportarse mal. Así que el señor Bob la llevó afuera y le preguntó, ¿Hay algo que te esté pasando? Se derrumbó y le dijo que su madre había matado a su novio, de la madre, y lo escondió debajo de su cama. Madre mía, espero de verdad que esta historia sea mentira. ¿Cuál es un secreto que tus padres nunca podrán saber? Cuando tenía unos 10 años, descubrí el maravilloso mundo de ordeñar el cabezón de leche. Fueron grandes momentos de diversión en la ducha. Poco después descubrí el vasto mundo de internet, esos lugares más oscuros. Un día decidí pulirle el casco al soldadito, y bueno, ya era el momento de terminar, y no tenía nada para limpiarme. Así que hice vomitar al calvo en el suelo, y me restregué. Un poco guarrada la verdad. Y como mi alfombra era de color blanco, cuando la froté, todo desapareció. Y bueno gente, hice esto durante 10 años. El problema es que no tenía ni idea, de que el vómito del calvo olía. Supongo que mis padres tampoco. Un día empezaron a notar el hedor, y lo achacaron a que mi perro siempre se acostaba en mi habitación, y a que mis amigos tenían los pies apestosos, al igual que yo. Mi habitación apestaba a perro mojado durante años. Dios, menuda guarrada. Ese es un sucio secreto que me llevaré a la tumba. Madre mía gente. En el peor de los casos, ya podría haber usado un calcetín o algo del estilo. Gente rica que se casó con alguien pobre. ¿Qué os sorprendió de su forma de vida anterior? Mi ex dijo, hoy he hecho el alquiler. Es decir, hoy he ganado o acumulado lo suficiente, como para pagar el alquiler. Y me di cuenta de que esto es un logro mensual, para alguien sin ingresos o salario fijo. Ya ves, vivir del alquiler es un coñazo. Siempre vas justo de dinero. Sándwiches. Cuando le preparé un sándwich, solo le puse una fina loncha de carne. Y él no podía creer que fuera así, como yo comía los sándwiches cuando era más joven. Hombre, si vas justo de dinero, la carne hay que estirarla y mucho. Para los ricos de Reddit que quieren casarse con alguien significativamente más pobre, ¡Hola! Ya sabéis, si hay alguien rico que esté viendo esto, le podéis mandar un mensaje. Las mascotas. Siempre me sorprendió la cantidad de mascotas que ella y su familia tenían viviendo en la caravana, y que buena parte de sus ingresos la gastaban en ellas. Yo también siempre me he preguntado esto. Tengo un solo gato y no veas cómo come el cabrón. No entiendo cómo hay gente que teniendo poco dinero, pueden alimentar a dos, tres perros o más. Cómo tomar el pelo a la gente de forma sutil. Miro por encima del hombro de la gente cuando están desbloqueando su teléfono, para poder ver su código de cuatro dígitos. Luego finjo que estoy haciendo una llamada telefónica, y utilizo con voz muy alta su número, en mi conversación falsa. Sí, la dirección es 8319 Main Street. Es muy divertido ver cómo se les mueve el cuello con esa mirada de ¡Qué diablos! Y luego ver cómo procesan mentalmente, la profundidad de una coincidencia tan notable. Es aún más divertido hacerlo con gente que conoces y que no te gusta mucho. Habrá que probarlo algún día. En las fiestas me gusta presentarme como la hermana de mi novio, y luego besarle delante de quien me ha presentado. Tiene que ser un picotazo en los labios, pero lo suficientemente prolongado como para que les dé asco. Una vez mi novio me rodeó con sus brazos, mientras hablaba con uno de sus ex compañeros de trabajo, y me susurró. ¿Le has mandado un mensaje a mamá? ¿Qué sería este canal sin los buenos chistes sobre el incesto? Aún recuerdo cuando el vídeo con la mayor cantidad de reproducciones del canal era justamente sobre este tema. La verdad es que daba un poco de vergüenza ajena. ¿Cuáles son tus life hacks ligeramente ilegales? Mi padre tenía un profesor que era súper desorganizado. Cuando se trataba de los estudiantes, llegaron los exámenes finales, y mi padre se quedó dormido. Estaba absolutamente en pánico, pero tuvo una idea. Cuando se publicaron las calificaciones, y la suya naturalmente no estaba, se dirigió al profesor y le dijo, Señor, sobre la nota del examen, me he dado cuenta de que no estaba publicada. Técnicamente es cierto, aunque no le dijo la razón por la que no estaba la nota. Dos cientos de IQ. El profesor empezó a buscar entre sus apuntes, y obviamente no encontró el examen. Oh, sí, has sacado un notable alto, dijo anotando rápidamente la nota en la hoja de calificaciones. Mi padre asentó con la cabeza, se levantó silenciosamente, y se fue. Eh, pues, a mí me pasó algo parecido. Un profesor que estaba a punto de jubilarse y le daba pereza hacer los exámenes, nos dio a elegir a entrar a hacer el examen, o directamente a obtener un 6. Yo, como era un vago, obviamente he tirado por el camino fácil. Y no te olvides de suscribirte. Gente que ha estado en la deep web, que es lo más aterrador que habéis encontrado. Un amigo mío afirma que estaba husmeando donde no debía, foros de mercado negro y foros de hackers, cuando alguien le mandó un mensaje privado diciendo, básicamente, te he investigado porque te veo mucho por aquí, y sé que no estás aquí para comprar o usar los servicios, porque solo eres un niño. A mí no me importa, pero a otros sí. Y tú no te has protegido lo suficiente para estar aquí. Por tu bien, es mejor que dejes de hacerlo. Me pasa eso con 13 o 14 años y no vuelvo a pisar la deep web en la vida. Recuerdo que hace mucho tiempo había un tipo en internet que intentaba comprar grandes cantidades de chinches. Cuando se le preguntó por qué las quería, básicamente dijo que quería intentar criarlas para que fueran resistentes a los métodos tradicionales para matarlas. Y al mismo tiempo criarlas con una debilidad que solo él conocería. De esta manera podría liberarlas en las casas de la gente, y luego obligarles a pagarle, para que se deshiciera de las chinches. Madre mía, este sí que es un verdadero villano, y no como los de las películas. Diez años después le hablo por Instagram, a mi amor no correspondido del instituto. Durante el instituto, digamos que yo era el payaso de la clase. Un día, hice una broma de mal gusto sobre una compañera, que padecía problemas de tiroides y sobrepeso. Con una reacción instantánea, la chica a la que hago referencia en el título, con la que jamás había intercambiado una palabra hasta este incidente, salió en su defensa y se enfrentó a mí. Me dijo algo que jamás he podido olvidar. Tú cállate, que no tienes ni amigos, y tienes que meterte con los demás para que alguien te haga caso. Ella era una chica guapa, lista y popular. La veía junto a sus amigos como gente de otro estatus. Inaccesible para mí. A partir de entonces, empecé a fijarme mucho en ella. Me cazaba mirándola siempre, muchísimas veces, pero nunca me atrevía a nada. Ah, sí que esta chica es una espiñita que he tenido clavada desde entonces. Y como soy un impulsivo de mierda, este es el resultado. Si pudiera volver atrás en el tiempo, te diría lo mucho que me gustabas. Si me responde, actualizo. La edición me ha bloqueado. Duro. Uy, la cagué diciendo a una mujer en nuestra primera cita. Que su spray de pimienta es inútil. Así que una amiga me emparejó con esta mujer, porque pensó que teníamos aficiones similares y un humor negro parecido. Eh, pues ese es un punto importante. Y hoy hemos quedado por primera vez para tomar un cafeote. Después de una hora me propuso pagar nuestras bebidas, e ir a otro lugar para lanzarnos, y yo acepté encantado. Cuando estábamos a punto de pagar nuestras bebidas, ella empezó a buscar su cartera, y a poner varios objetos en el mostrador, porque parecía tener un poco de lío en su cartera. Uno de estos objetos era un spray de pimienta. Después de dejar la cafetería, mencioné casualmente, considera la posibilidad de conseguir un spray de pimienta diferente, si piensas defenderte. Ese es bastante inútil. Después de este comentario, nuestra conversación se apagó, y de repente tuvo una emergencia de trabajo, y tuvo que irse. Me tomó unos minutos hasta que me di cuenta, de que mi comentario podía parecer un poco espeluznante. Yo creo que depende del contexto. Si el tipo no tiene pinta de psicópata, y encima sabe de lo que habla, pues por qué no, hombres. ¿Qué ideas erróneas tienen las mujeres sobre el cuerpo masculino? Salí con una mujer que pensaba que a todos los hombres les puede crecer la barba, con el tiempo suficiente. A mí apenas me crece el vello facial, y nada lo va a arreglar. Hombre, está el minoxidil. Pero luego creo que cuando lo dejas de tomar, todo el pelo nuevo se acaba cayendo. 20 centímetros no es la media. Cierto, la media es 25. La calvicie masculina es más común de lo que se piensa. Y muchos hombres están traumatizados por la pérdida de su cabello. La gente hace bromas abiertamente sobre la calvicie, y no le da importancia a cómo afecta a algunas personas. Dos mujeres con las que trabajé, hicieron una broma sobre un tipo que se estaba quedando calvo, delante de unos 20 empleados. El tipo se rió mucho, pero respondió algo así como, es una pena que no podáis perder toda la grasa, como yo hice con mi pelo. ¡BOOM! Estaba tan maldita mente orgulloso de él ese día. Si es que madre mía, gastarle bromas a un calvo es una tomadura de pelo, gente. Mi compañero de piso me pidió que durmiera con él. Tengo un compañero de piso, y vivimos juntos desde hace unos meses. Está bastante deprimido, y es muy reservado la mayor parte del tiempo. Trabaja desde casa y no sale mucho de ella. Y yo también estoy deprimida. Una noche éramos las únicas dos personas en casa, y me emborraché y fui a molestarle, y llamé a su puerta y charlé con él. Luego volvió a ocurrir otra noche. Entonces siento que empecé a sacarlo de su caparazón. Ayer estábamos los dos en casa, y yo estaba teniendo un mal día y él también. Así que llamó a mi puerta para hablar, y hablamos durante dos horas. Yo lloré. Y luego nos reímos tanto que nos dolió el estómago. Luego me preguntó anoche si quería dormir con él. Nada de intimidad, solo dormir. Dijo que no quería que estuviera sola. Nos acostamos en su cama, y hablamos hasta las tres de la mañana. Y no pasó nada más que eso. Y sinceramente creo que es la amistad más pura que he tenido. Suena bien, pero creo que siempre uno de los dos acaba teniendo sentimientos por la otra persona. Así que no creo que sea algo imposible. Pero sí que creo que una amistad así es bastante poco común. Cuando no fue una bala lo que esquivaste, sino una enorme bomba nuclear. Con 24 años, tenía una molesta llaga en la lengua que me molestaba mucho. El padre de mi novio era dentista, así que cuando estuve en su casa una noche, le pedí que me echara un vistazo. Me recomendó que fuera a ver a un cirujano oral al día siguiente, para que lo revisara. Al día siguiente decidí que me sentía mejor, así que intenté cancelar mi cita. Pero el padre de mi novio insistió en que fuera. Fui y el cirujano oral me diagnosticó cáncer en el acto. Era agresivo y cuando me operaron para extirparlo, ya se había extendido a varios ganglios linfáticos. Acabaron extirpándome más de la mitad de la lengua, y luego me dieron quimioterapia y radiación. Dada la agresividad de la enfermedad, a menudo pienso que si hubiera aplazado más la visita al médico, probablemente no habría sobrevivido. Pues sí, tuvo bastante suerte de que el padre del novio fuera médico. Pero bueno, no lo he metido porque ya no cabía. Pero ya han pasado más de 10 años y la chica está bien. Así que a final feliz. ¿Qué hizo tu amigo o amiga? Que te excitó accidentalmente. En el instituto, una chica con la que salía, se cambió de ropa delante de mí, con la excusa de, bueno, me has visto en bikini, así que da igual. Y yo me quedé en plan, yup, bueno, tiene sentido, ¿no? Me pidió que le tocara el muslo, porque estaba muy orgullosa del resultado, después de hacer ejercicio. Pero ella no sabía lo mucho que me gustan los muslos. Ahora estamos comprometidos. Sí, sí, se nota que le gustan. Plot twist, ella lo sabía. Y todo era un plan desde el principio. Una chica empezó a hacerme cosquillas, y cuando empecé a hacerle cosquillas de vuelta en la espalda, pegó un gemido y dijo que estaba muy sensible, lol. Parece como si las chicas fueran mucho más sensibles en zonas que en un principio no lo parecen. Como por ejemplo las piernas, la espalda o el cuello. Y muchas literalmente prefieren que nadie las toque allí. Por eso, porque para ellas es una zona muy sensible. A mí eso siempre me ha parecido raro, porque por ejemplo en mi caso, más o menos tengo la misma sensibilidad en todo el cuerpo. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Qué es lo más espeluznante que ha ocurrido en internet? Y que todavía se puede ver. Había un youtuber que hacía críticas de anime, que acabó matando a toda su familia. Sus vídeos empiezan de forma normal, pero con el tiempo empieza a hablar de forma extraña. En su último vídeo, su voz suena realmente temblorosa. Todavía puedes encontrar su canal. Si buscas Mr. Anime en YouTube, lo he buscado y sí, ahí está. La muerte de Hiroshi Aouchi. El tipo era un técnico nuclear, que recibió una dosis fatal de radiación. Pronto supo que era un hombre muerto. El hospital decidió experimentar con él y mantenerlo vivo. Algunas de sus últimas palabras antes de perder la capacidad de hablar fueron, no sé vuestro conejillo de indias. Buscando su nombre, aparecen las horripilantes fotos de su cuerpo, quemado por la radiación. El hospital lo mantuvo vivo durante meses de forma artificial, y con múltiples reanimaciones. Uff, bastante turbia esta última historia. No sé si con reanimaciones se refieren al estilo Frankenstein o a qué diablos. Muy turbio. ¿Qué es lo mejor que te ha pasado? En un juego de verdad, Torreto. Tuve la oportunidad de ver las tetas de las hermanas de mi amigo, y de verle lamer una valla eléctrica. Todo en el mismo día. Un día bastante fructífero, sí señor. Mi amigo meretó al amar el jarabe de chocolate de los pezones de su novia. ¿Veis? Ese sí es un amigo de verdad. La chica que me gustaba se sentó en mi regazo el resto del partido. A mi pequeño soldado le costó bastante mantener la concentración. Buenos tiempos, sin embargo. Conseguí meter la cara y hacer... En las tetas de una chica. Fue en un hotel durante un viaje deportivo del colegio. Mi mejor amigo sabía que me gustaba y me hizo un favor. Madre mía, ¿cuántos buenos amigos hay en este hilo? Esto no es lo mejor, pero sí es una historia de verdad, Torreto. Quinto grado y a la chica que me gustaba le retan a besarme. Entonces me mire y dice... ¡Qué asco! Es un gordo y juega al LOL. Y eso fue todo. Admito que lo del LOL me lo he inventado. Pero bueno, como jugador del LOL me lo puedo permitir, ¿no? ¿Cuáles son los dobles estándares que más odias? La virginidad en general se considera muy valorada en las mujeres, hasta el punto de convertirse casi en un trofeo para algunos. Y en los hombres es motivo de vergüenza. Esto ya lo he dicho, pero creo que la primera vez está muy sobrevalorada. O sea, está bien, pero no es algo ni de cerca tan importante como te lo venden. Cuando los hombres se quejan del tamaño de sus partes, y los comentarios son muy poco comprensivos. Sin embargo, cuando las mujeres se quejan de sus inseguridades sobre sus pechos o sus partes, todo el mundo dice cosas como... ¡Sigue siendo perfecta, nena! Los chicos siempre necesitan tener una determinada altura. Pero luego, ¿cómo se atreven a preguntarle a una chica su peso? ¿Pezones de hombre? Vale, no importa. ¿Pezones de mujer? ¡Madre mía, hay niños aquí, tápate con una manta o algo! Efectivamente, la gente tardará unos años en acostumbrarse. Yo soy hombre y no puedo ni imaginarme lo que supone llevar un sujetador entero, solo para cubrir dos pequeños puntos. Yo esto también siempre me lo he preguntado. ¿Por qué en igualdad de condiciones, que un torso desnudo de una persona, puede considerarse como apto o no apto para todos los públicos? ¿Qué es lo más loco que alguien te ha confesado? Estando borracho. Sentado con el vecino me cuenta que 15 años antes, él y un amigo golpearon y robaron a un hombre, que vieron caminando por la calle. Y sin querer le quitaron la vida. Lo metieron en su coche y condujeron por unos caminos rurales, y encontraron un lugar para enterrarlo. Dijo que vivían con miedo cada día de ser atrapados, y después de un año su amigo dejó la ciudad para no volver a saber de él. Dijo que él mismo se casó, tuvo hijos y vivió su vida. Un par de días después, me preguntó si había dicho algo de su historia a alguien. Le dije que no. Con mucha calma me dijo que lo sabían solo tres personas. Él mismo, el compañero que desapareció hace más de una década, y yo. Así que si pasaba algo, él sabría a quién buscar. Por suerte fue a la cárcel por conducir bajo los efectos del alcohol y me mudé. Madre mía, menos mal que se ha mudado. Que igual un día ese loco se le va a la olla, y esta historia se transformaría en una típica peli de miedo. Ex niños mimados. Cuando se ha golpeado el mundo real. Fui a Indonesia, Jakarta, para ver Barabudur, y me alojé en un hotel decente pero no muy elegante, cerca del templo. Era mi primera noche y no tenía ni idea de si la propina era lo normal, y no llevaba rupias. Así que puse un billete de 5 dólares bajo mi plato al salir. Mientras la camarera recogía los platos y yo me alejaba, se asustó pensando que me lo había dejado allí. No hablaba mucho inglés, pero le hice entender que era una propina. Y básicamente se derrumbó. Cometí el error de buscar en Google los salarios medios de la zona cuando volví. El salario medio, ni siquiera el mínimo, es de unos 3.000 dólares al año. Lo que yo ganaba en unas 2 horas en un trabajo de hotel con salario mínimo, ella lo ganaba en una semana partiéndose el lomo durante 80 horas. No es por criticar LATAM, pero yo creo que con esta historia en LATAM nadie quedaría impresionado. Ya que por lo menos en México creo que el sueldo medio es más o menos ese, ¿no? De unos 3.000 dólares. Aunque tampoco estoy muy informado. Podéis corregirme en los comentarios. Y como siempre suscribíos al canal para descubrir muchas más historias. ¿Qué es lo que los chicos nunca pueden contar a sus novias? Nos preocupa que te levantes y nos dejes. Me ha pasado una vez sin aviso ni nada. El día anterior estábamos acurrucados en la cama, hablando como siempre de todo. Y el día siguiente se mudó y nos dejó a mí y al perro sin ni siquiera un centavo. Yo me había gastado una pequeña fortuna en pagar su préstamo estudiantil. Y todas nuestras facturas unos días antes. Y el trato era que usaríamos su sueldo para comprar comida y vivir nuestras vidas ese mes. Seis años y medio de relación. Y ella me dejó sin siquiera una explicación. Me dejó sin dinero para comprar comida para mí o para el perro. Fue tan inesperado que sus amigos me llamaron. O me preguntaron si la había engañado o que había hecho mal. Ninguno de ellos sabía tampoco por qué se había ido. Han pasado 10 años y todavía no lo sé. Y sigo sin confiar plenamente en que no vuelva a ocurrir con mi novia actual. Querer tanto a alguien de que te dejen sin siquiera una explicación te deja marcado literalmente de por vida. Y es absolutamente normal que este tío esté paranoico. Lo más probable es que algo de terapia no le venga mal. ¿Qué secreto sabes que podría destruir a alguien? Mi compañera de trabajo blanca ha estado engañando a su marido blanco con un chico negro. Le dice a su marido que a veces tiene que ir a la oficina los fines de semana para trabajar. Pero en realidad ha estado yendo a la casa del otro tipo. Una vez ella y su marido vinieron a la oficina a dejar una mesa extra de su casa para un evento. Y yo estaba en la oficina ya que suelo trabajar los fines de semana. El marido me miró raro y me preguntó qué hacía yo allí. ¿Por qué yo nunca me ve aquí cuando viene los fines de semana? Ahora está embarazada. Y la oí hablar diciéndole a alguien que el bebé no es de su marido. Está nerviosa. Y yo soy el único negro de la oficina. Estoy nervioso. Puede parecer un poco lioso pero resumiendo, una mujer blanca engaña a su marido blanco con un hombre negro. Y hace escapadas los fines de semana con la excusa de ir a la oficina. Pero por casualidad, solo tiene a un compañero que es negro. Entonces ese compañero ya es el que está narrando la historia. Está muy nervioso porque cuando el marido se entere, él será el primero a por el que irá. ¿Cuál fue tu momento de... No volveremos a hablar de esto. El chico guapo que conocí el fin de semana anterior me invitó a salir. Y naturalmente dije que sí. De camino a por algo de comida, vamos con la música perfecta en el coche. Con las ventanillas bajadas. Y en una noche absolutamente preciosa. Fue uno de esos momentos en los que quieres hacer una foto mental. Después supongo que debimos haber conducido por una zona de algo a lo que él era alérgico. Porque estornudó tan fuerte que llenó todo mi parabrisas y salpicadero de mocos. Estaba a punto de vomitar. Mis ojos estaban llorando. ¿Y él no quería que me detuviera para limpiarlo? No. Teníamos que ir a cenar así. Con los pantalones llenos de mocos. Y bueno, terminé casándome con él. Nunca jamás hemos vuelto a hablar de ello. Ni siquiera 40 años después. ¿Qué sería una historia de Reddit sin ese final de nos hemos casado o llevamos casados X años? Literalmente cada historia loca de una pareja siempre debe acabar en un matrimonio. Es una de las reglas no escritas de Reddit. ¿Cuál es la forma más rápida en la que has visto a alguien solucionar su vida? El hijo de mi tío de su primer matrimonio comenzó una empresa de Haití después de abandonar una universidad privada muy cara en 2012. Tenía una deuda de cerca de 6 cifras y dijo que a la mierda y comenzó un negocio. Y vendió esa empresa a una compañía mucho más grande en 2015 por 38 millones de dólares. Después de los impuestos a las tasas de contabilidad, se quedó con unos 22 millones. Cogió el dinero y creó una empresa muy parecida, pero más avanzada tecnológicamente, en una parte del mundo donde el servicio era insuficiente. Y vendió esa segunda empresa hace apenas un par de semanas por 14 millones de dólares y empezó una tercera empresa básicamente idéntica en otra parte del mundo. Y no despegó exactamente igual, así que lo dejó. Ahora ha comprado una acogedora casa en el oeste de Los Ángeles por un par de millones y trabaja en sus novelas o guiones de películas todo el día. No sé por qué, pero este tío me ha recordado un poco a Michael de Santa de GTA V. ¿Sí o no? La misma forma de jubilarse y eso. ¿Qué te hizo salir corriendo de una cita? Sonaba extravagante, pero me preguntó si podíamos tener una cita en el Pizza Hut. Bueno, si son adolescentes o gente joven, tampoco lo veo como algo muy extraño. Ya nos conocíamos, así que estábamos teniendo una buena conversación. Después de pillar nuestros refrescos, me preguntó. Estoy embarazada de mi ex. ¿Te parecería bien crear a mi futuro hijo? What the fuck? Vienes a una primera cita y te vienen con algo así. Le dije que no me sentía cómodo con la idea, porque la única razón por la que acepté una cita fue porque ella dijo que podíamos ir despacio. Y avanzar a mi ritmo, ya que soy extremadamente tímido en lo que respecta a las relaciones. Hombre, tiene nueve meses. Pueden tomárselo bastante despacio. Dijo que lo entendía y que no le sorprendía. Pero que se había enterado recientemente. Y quería ser sincera. Le dije que se lo agradecía. Y que debíamos dar por zanjado el asunto. Puse cinco dólares en la mesa por los refrescos. Nos abrazamos y me fui. Hombre, al menos es una buena chica y le he avisado.